Las grandes ciudades también tienen grandes espacios, así como lo es Bucaramanga y su Jardín Botánico. Así que pues, sin más que decir, vamos a la aventura. Bueno, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Vagamundos. El día de hoy vinimos a visitar el Jardín Botánico de Loi Valenzuela, aquí en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, el área metropolitana, porque realmente es Florida Blanca. Es un sitio que desde hace rato tenía ganas de venir, pero pues casi siempre estaba cerrado, más que todo después de pandemia. Pues nada, sin más que decir, acompáñenme en esta nueva aventura. Ya ingresamos al Jardín Botánico, tiene un costo de 5 mil pesitos, si te dan esta boletica. 5 mil pesos realmente me parece ser un buen precio, pues vamos a ver qué tal está, así que pues, vamos a ver. Su nombre de Jardín Botánico de Loi Valenzuela viene pues del, justamente, Botánico Juan Eloy Valenzuela. Este jardín fue lanzado en 1990, incluso creo que fue 3 de agosto de 1990. Como una iniciativa, pues para una, justamente, una finca en la cual se estaban empezando a coleccionar diferentes tipos de árboles, orquídeas, etc. También este jardín hace parte de la red de jardines botánicos como tal que existe en Colombia. Cosa que fue legalizada ante el Ministerio de Ambiente por Alexander Humboldt en el año 2000. Realmente es un plan económico para hacer dentro de la ciudad de Bucaramanga, o bueno, área metropolitana de Bucaramanga. Pues lo que les decía, tiene un costo apenas de 5 mil pesos, creo que es un espacio bonito. Hay hasta un banquito aquí para uno sentarse y toda la vaina. Dentro de este jardín botánico podemos encontrar más de 400 especies de plantas vivas. Más de 400 especies. Es una barbaridad. Pero bueno, siendo Colombia un país tan biodiverso, creo que es algo bien interesante que, pues, se puede observar de todo esto. Me encanta cómo entra el sol y toda la vaina. No sé, creo que es perfecto. Se siente rico. Realmente, pues, ciudades grandes como, por ejemplo, lo que es Bucaramanga, tienen muchos de estos espacios que realmente no siempre aprovechamos. Y que nos quedamos en lo que es la ciudad normal. Obviamente, este está un poco más apartado de lo que es la ciudad de Bucaramanga. Pues es por Florida Blanca, pero es área metropolitana, es lo que he estado diciendo todo este video, ¿no? Uno de los principales objetivos de este jardín botánico es justamente preservar lo que es la biodiversidad. Bueno, en general, como todas las plantas, inclusive encontramos aquí animales. Estoy viendo por acá unos patos. Estoy viendo también peces. Lo que ellos pretenden también con todo esto es dar como una iniciativa a la gente a poder cuidar como de estos tipos de espacios, como estos tipos de ambientes que podemos encontrar. Entonces, sí, en general es estudio, investigación y conservación de la flora y fauna que podemos encontrar. Ahorita estoy buscando como una zona donde hay unas tortuguitas, según vi por ahí en un video. Quiero ir a verlas. Estoy buscando, estoy caminando un buen rato a ver si les encuentro por algún lado. Estoy también viendo mucho como plan familiar. Bueno, pero aquí está este pequeño espacio. No puedo decir que es una cueva porque realmente no es nada. Es algo obviamente creado acá. Lo único es que sí me gustaría que tal vez todo ese tipo de plantas que estamos viendo y esto estuviesen marcadas así con algún letrero como el árbol que les acabo de demostrar. Que tuviesen como ese tipo de marcación para saber qué tipo de plantas estamos mirando y conocer un poco más. Porque he visto muy pocos por ahí. Voy a buscar ahorita unos más para ver si los alcanzo a poner en video. Pero sí siento que falta un poquito más esa parte como pues para poder congeniar un poco más con lo que es la vegetación que podemos encontrar acá. Justamente a esto me refería. Son muy pocos los que he visto. Voy a ver si encuentro por ahí algún otro más. Creo que solo es el granote y este. Pero tal vez no me he percatado bien. Voy a seguir mirando a ver si encuentro alguno más. Encontré el sitio de las tortugas. Mira que se cansó a ver esa cosita. Ahí está. No me voy a acercar demasiado porque igual las tortugas muerden y muerden duro. Pero... ¡Qué muerda! ¡Qué estamos viendo! Ya por aquí estamos viendo espacios mucho más grandes. Yo creo que es más parte para que la gente venga y camine y todo esto. Ya les salí mostrando imágenes por acá mientras hablo. Aquí veo muchas personas la verdad caminando y esto. Pero aquí hay más cositas. Veré qué más encuentro. Y si no pues despedimos el video. Pero de momento está todo bien. Está que se me apaga el celular porque lo estoy utilizando toda la mañana. Haciendo otras cosas. Editando otras cosas. Entonces pues yo creo que me voy despidiendo por acá. Igualmente si grabo algo más lo voy poniendo. Entonces muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos en una aventura más. Nosotros fuimos los vagamundos y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.